Bienvenidos a la retransmisión de la 19ª etapa de este Tour de Francia 2018 que tendrá salida desde Lourdes y llegará a la localidad de Laruns. Será una de las jornadas más duras de la presenta edición con 200 kilómetros y 6 puertos puntuables, entre ellos el Aspin, el Tour Malet y el Abisque. Los favoritos tendrán su penúltima oportunidad para mejorar sus posiciones en la general con esta última jornada de alta mañana. Jerem, Thomas debe mantener sus dos minutos de ventajas sobre Tom Dumoulin para no tener que jugarse el maillot amarillo en la última contrarreloj. Fromm, Roglic y Quintana lucharán por el tercer puesto, presentación de la 19ª etapa del Tour de Francia. ¡Suscríbete al canal!